Ah, para que tengo que preguntarme Detener Detener Creo que estoy Ah, se está bien ¿Sigo? 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 ¡Sí! Ya terminó, pero Pará, sigo ¡Sí! 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 Gracias. 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 ¡Me movíen! ¡Me movíen! Se quedó que estaba servido a la configuración. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué generoso! Tranquilo Es que todos están ocupados Mira Mira Dejate joder No puedo entrar ninguno Ahí me va trabado Acabo de entrar una partida chavos No, no se ve Retro Me va bien No, 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 en el juego me va bien Impostor 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 Se me sale No te la puedo creer Si Impostor y se me sale No te puedo creer ¿Por qué? No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer ¡Fa! Bueno, padre No pude apagar ese video ahora ¡Vamos! ¡Y se me viene a todo acá! ¡Aaah! ¡Presor! ¡Vamos! Que no se me salga, por favor ¡Ay! Me va trabado ¿Qué? ¿Qué? Dos veces seguido me va atacando en dos tiendas partidas ¡Ahí está! Me iba trabado al principio No, no, pero en la compu, digamos, acá No en el directo ya Ahora acá me va trabado No, ¿por qué? Y se me trabó acá Se me acaba de trabar, chavos No, pero ¿por qué se me trabó? No, se me trabé, por favor No, 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 no se me trabó en el directo se me... En las dos cosas se me trabó Bueno... ¡Ajá! ¡Reverdad! ¡Suscríbete! 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 ¿Se me ve bien? ¡Qué mala suerte! La calidad es una porquería, pero también es aceptable ¡Pap! ¡Suscríbete! ¡Uno! Tengo oportunidad tengo que matar a una... ¿A todo? ¿A todo o no? No lo veo ¡Porque? No, nos vamos ¡Bueno! ¡Muscríbete! ¡Quéifa. ¡Porque no nos vamos! ¡Buenos! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el naranja? ¿Qué es el naranja? ¿Te imaginas que es el naranja? ¿Mi sospecha? ¿Sabes qué, boludo? Era él, creo No, pero sí también creo que es rosa porque reportó Skype mientras tenía que... ¡No! ¡Aquíbe! Bueno, partida Pues... GG Crack ¡Aquíben! ¡Gracias por ver el Jet! Pues bien á NO... ... ... ... ... y 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 se me va a volver a salir y no te la puedo creer es que era obvio y 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 Ya no te importa nominar Pero es un video Así es Verifica la resolución del video Actual es de 424 por 200 ¿Por qué no es óptimo? Creo finalizar Ahí voy Ya vengo ¿Por qué no es óptimo? ¿Por qué no te importa?